Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal HenderCraft. Bueno, aquí estamos con un capítulo más de Durango. Y bueno, ya os dije que el sábado tocaría el capítulo de Durango del miércoles, pero se me fue de la cabeza. No sé por qué, se me fue de la cabeza y se me fue. Estaba pensando que fin de semana la rotoí en él y ni me acordé. Así que, perdonad. Bueno, moviéndome así tan sexualmente, os tengo que decir una cosa. Me he dejado aquí, aquí, este cofre, que pone deja aquí lo que quieras. Pues bueno, aquí podéis dejar lo que queréis dejarme. Si queréis ayudarme, podéis dejar ahí cositas y demás. Y me parece muy curioso, por ejemplo, ¿veis ese amiguito de ahí? Que está negro, está pocho. ¿Qué significa? Que está viejo. Está viejo colega y... Y ya está. Míralo. El amigo. Bueno, tú me puedes producir... ¿Qué me puedes producir? Nivel 35... Con 250... 250. 500 de energía... Te voy a poner a entrenar. Entrena, colega. A ti te voy a sacar. Ya vale lo que hago contigo. Si te tiro por ahí... O... O yo qué sé. ¿Tú qué tienes? Ahí va. El huevo se ha ido a ferir espárragos. A ti... Te voy a decir una cosa, colega. Que te vayas a ferir espárragos. Venga. Y te meto aquí. El... Este. Y me imagino que ahora mismo... No. No, 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 no. Y el aliado. Ven aquí. Alimentar. ¿Qué te puedo dar? Uy, ojito. Cuidado que esto se me va a pasar. ¿Cuánto le queda? Bueno... Un poquito. Pues le doy esto. No. ¿Esto? No, 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 no. Esto no, no, no. ¿Por qué esto qué es? Alimento de vigor infinito. ¿Y por qué no sube más que uno? Le doy esto. A ferir espárragos. Si no, me se va a poner el pocho. Vale. Pues entrenamos, entrenamos. Esto mismo. Venga. Voy a intentar cazar un Becirrator. Espero. Espero poder. Ya ha sido nivel 40. Me falta un nivel para irnos a la siguiente isla. Con el mínimo nivel. Está jugando un poquito con esta cuenta mágica y con la principal. Para poder irnos. Si no, en este capítulo, en el siguiente por lo menos, irnos a una isla de nivel 45. Que me falta un nivel. Me falta un nivel para ir. Así que un nivel 41. Vamos a una isla de nivel 45 y... Y vemos lo que pasa. Mar tropicán... ¿Cuánto tiempo le queda? De vida. 16 horas. Paso de ahí. A la tundra. Sí. Al frío. A pasar frío. Venga. A pasar frío se ha dicho. Vale. ¿Vamos para allá? A pasar frío. Claro que sí. Sin malicos ni nada. Ahí, espérate. Aquí había... No. Aquí no había en vez de ir raptores o así. Bueno, raptor. A lo que me refiero. No me acuerdo. ¿Y eso que le he dado? Para mirar. Eh. Soy tonto. Y eso que podía haber bajado... Para abajo. Y haber visto que niveles hay. Bueno. Si hay en un raptor lo cazamos. En la tunda sí que hay. En la tunda no. En la... En la otra isla. En la otra sí que hay raptor. Pero bueno. ¿Qué será para hacer? Cuando uno es torpe, tonto y... No se acuerda en ese momento de mirar. Pues es lo que pasa. Vale. Bueno. Vamos a coger alguna misión. Hombre. También puedo hacerle... Cazador de lobos. Mira qué cachondo. Se llama lento. Sí. Su dueño es muy cachondo. Eh... Vamos a ver. Lodo. Lodo, digo yo. Lobo. Sabia y... Vale. Vamos a ver. El tío este... Me manda para allá. Mira, me he hecho una camita. No creo que tenga... Oh, mira. Aquí yo. No tengo... No me fastidies. Hijo mío. No me fastidies. ¿No tengo cuchillo? ¿En serio? ¿Qué he hecho con los cuchillos? ¿Qué he hecho con los cuchillos? Ni idea. No sé qué caballo he hecho con los cuchillos. A ver, Killo. Pues nos compramos uno. A subir a espárragos. Eh... Mira, uno. Encima mía. Cien. Mira, de lujo. Me compro uno. A subir a espárragos. Espérate. No sé qué he hecho con los cuchillos. Yo tenía por lo menos un cuchillo encima. No sé lo que he hecho con él. Lo he dejado en casa. Si no me da cuenta. Segurísimo. Pero seguro. Lo he dejado en casa y... Y así soy despabilado. De espabilado. Bueno. Me iba a tocar en eso. Y aquí tengo cosas que coger. Vale. Ya lo cogeré. Bueno. Un laso mental completamente. Porque yo pensaba que tenía... Y el cuchillo preparado. Y todo eso. Se ve que... Como he estado haciendo cositas. Eh... Lo he dejado por ahí. Y luego no me he acordado... De cogerlo. Ay, mi cabeza. Bueno. Vamos pa' acá. Lo que sí que me va a hacer falta. Pa' casa. Es el pegamento. La sabia. Voy a coger sabia. Que esto se viene muy bien. Para hacer ya cosas mejores. Mesas de trabajo. Y... Construcciones. Y X cosas. La sabia viene muy bien. Que es pegamento. Básicamente. Cuando te pide pegamento. Esto. Esto lo sustituye a todo. Vamos a coger dos más. Y donde tengo que ir. Lo que más le puedo ir ahí. Que es matar unos lobos. Y arriba. Bueno. A ver que tal. Creo que el lobo no se puede capturar. A mi me molaría tener un lobo. En serio. Me molaría tener un lobo como mascota ahí. Igual que un dodo. Los dodo también me molan tenerlos como mascotas. No sé. ¿Los ves tan tontos? Los fuguecillos. Sí. Siempre los han puesto muy tontos. A los dodo dos. Sobre todo en... ¿Cómo se llama la película? I6. En I6. Son los dodo dos que al final mueren los fuguecillos. Por tontos. Sí. Bueno. I6. Que en la película se llama La edad de hielo. No me acuerdo si es en la uno. No. En la dos. Creo que es. Creo que es en la dos. Donde salen los dodos. Y acaban... Bueno. No acaban muy bien. Los amiguitos. Vale. Mira. Aquí hay los dos. ¡Hola, dodo! No hay carne. No me interesa. No tiene carne. No me interesa. Vale. Por aquí abajo mejor. Bueno. Me toca matar lobos. ¿Qué era eso? Ah. Un dodo. Dodo. No. No. No vengas a por mí, dodo. No. No. Tío. No. No vengas a por mí. ¿Qué? A ver. ¿Me ha pegado a Files Paragos el tío? Esto está mal. Este juego. Este juego. No sé por qué. Me está atacando a kilómetros. En serio. Eso es lag. Seguramente. Porque no puede ser que yo esté a Files Paragos. Y que en el Aspiroso Dodo. Me quiere atacar. Y yo esquivo todo. Creo que sí. Toma en el culo. Te he pegado. Sí. Cabeza. Ahí va. Pobre lobo. Que no voy a arrepentar el culo. Que no huyas. Ven aquí. Gallina. ¡Venga! Aquí quieres pelea. Y yo le doy amor, ¿eh? Yo le doy todo el amor que quiera. Bueno. Vamos bien. Nos hemos cazado hoy a un lobo. Puedo hacer la misión esta de la isla. Matando lobos. Bien. Uno más. Vamos a ver. Muy bien. Bien. Me esquiva el lobo. ¡Ay! No me muerdas el culo, lobo. Tío. Vámonos. Vámonos. Vámonos que son dos. Venga. Tos loco. Que os dete amor. Pasos de vuestros culos. Dos contra uno. Venga ya, hombre. Lilo. Creo que me pedí a hilo. En algún momento. Vamos a coger esto. Tela. No hilo. Tela. Vale. Quillo. Pese a mí coger el lino. No te pongas tonto. Y como te pongas tonto, me vas a obligar a matarte. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ese quiere que lo mate. Y eso también lo llevo de regalo. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué me acomoda aquí? ¿Esto es para aumentar la vida al máximo? Nah. El tiramisu este. No, el arroz. ¿Cuándo me queda el arroz? El arroz. Venga. Arrocito del bueno. Arrocito rico. Ay, qué rico. Vale. Creo que con lo que tengo ya ya puedo hacerme hilo. No, tela. Que diga. Bueno, hilo y tela. Vamos por aquí. El nuestro estaba por aquí arriba. Por aquí arriba estaban por aquí. No sé dónde. Muy bien. Claro. Te metes en la tundra. En un sitio helado. En el agua. Y se das como si nada. Ay. Te congela. Aquí te congela hasta la... Ah, no puedo ir más para adentro. Venga. Voy nadando. Porqueyolo. Es un porqueyolo. Bueno. Tendría que hacer un rato. Pero... Eh. Ahora lobo. Vamos por aquí. Vamos por allá. Vamos por aquí. Con tranquilidad y buenos alimentos. A ver. Comete el otro arrocito. Que esté a full de estamina. Y teniendo la full de estamina veamos a ver lo que pide esta mujer. a ver. Vale. Cogemos esto. ¡Oh! ¡Una mina! ¡Qué bonito! A ver. A ver. Por aquí. Eh... Amigotes. Esos son amigotes. Vaya tela. ¿Cómo se llamaban? Ah. Voy a fijar el nombre. Que a lo mejor los puedo cazar. Vale. Pisa de... piel de megalenos hembra. El joven no me interesa. Busco a tu mamá. ¿Dónde está tu mamá? La mamá de Bambi. ¿Dónde está? ¿Ese es el papá? Mamá de Bambi. ¿Dónde estás? ¿Aquí hay lodos? Oye, no me digas que hay jóvenes Bambis y... el papá de Bambi. Oye. ¿Y de... y de sembras? ¿Juego? Ah, aquí, aquí, aquí. Aquí está la mamá de Bambi. Mamá de Bambi. Va a morir. Venga, mamá de Bambi. Y me vale. Porque es la mamá de Bambi. Mamá de Bambi se va a morir un poquito. ¡Jolines! Me encanta que me evadan. Me encanta. ¡Corre! ¡A por ella! ¡Que se escapa la mamá de Bambi! Venga. La mamá de Bambi murió. Luego no le digáis a Bambi que he sido yo. Que luego se empadará. Sí. Porque Bambi. Lo que ha sufrido ese pobre... ese pobre... animalico. El primero le matan al padre. Luego le matan a la madre. Y luego... casi se lo cargan. Sí. Pobre... pobre... pobre Bambi. En serio. Pobre Bambi. Creo que sufre tanto o igual que Simba. En serio. Ay... Y luego dicen que Disney es para niños. Sí. Disney dice que es para niños. Tienes a Bambi que le matan al padre. Luego... a la madre. Luego tienes a Simba que le matan al padre. Que tiene un tío que lo quiere matar. O sea... Sí. Disney es para niños. Sí. No. 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 Sí. Vine para niños. Ay. Me da bien. Me da bien. Guaché. A ver. ¿Dónde están los de la tele y todo esto? Aquí Disney para niños Ropa Hilo Me faltaría uno En fin Juegamos un estúpido velo Sí Porque es que La gente que dice que Disney es muy infantil No ha visto Bambi No ha visto Henry León No No Vale, creo que lo tengo ya para hacerme la tela Ahí está Y bueno Pues esto ya se termina ¡Ahhh! ¡Aquí ya queda uno! Vale Esto me pasa por no leerlo bien Pensaba que era uno de tela Vamos a buscar más lino Ahí va Mira que bonito A ver Tiene que haber aquí lino por algún lado Aquí, vale Bueno, lo he dicho Disney no es para niños No Sí, habrá películas que sí son más ñojas Son para niños y eso Pero Bambi Ahora que me viene a la cabeza No En Rey León No Porque Kiyo Kiyo que Que a ambos les matan una familia Eso no está bien A uno A uno le matan A la familia Unos cazadores Y luego al otro Su propio tío Tío, su propio tío se carga Al hermano Eso no mola No, no mola No mola Y yo porque estoy hablando de Bambi Y de Simba Yo que sé Si me va la chola Si Me va mucho la chola Como de Vale, no me sube más porque está máximo Vale Kiyo En serio Hablando yo aquí Si tengo que hablar mal De Disney Hablar mal de Disney Sobre lo que han hecho en Star Wars Como fan de Star Wars Lo que han hecho No me gusta En serio No me gusta absolutamente para nada Pienso que han destrozado Star Wars Sí Y a ver lo que pasa en este último capítulo Que es en el El ¿Cómo se llama? El ascenso de Skywalker Sí Ahí Ya veremos Ya veremos lo que pasa ahí En esa En esa película Tan guay Y os digo que A mí Lo que han hecho en Star Wars Lo único que me mola Es Han Solo Y Roger Wan Lo demás es que no me mola nada Lo que ha hecho Disney Y yo ahora mismo Tengo Esperanza Que la serie Mandoriano De Mandorian De Mandorian No voy a preguntarnos bien en la vida Si es una buena película Una buena serie Porque lo que se ha visto Promete En el trailer Trailer Teaser Lo que se ha visto en esa serie Promete Pero bueno Ya os digo Yo como fan de Star Wars Ahora mismo con Disney No estoy contento con Lo que han hecho ahí Pero sin embargo Ves Marvel Que también es de Disney Y dices Joder Que pedazo de películas Bueno Ya veremos lo que pasa Con Star Wars Bueno Esto está terminado Y lo voy a dejar aquí Quería cazar un rato Pero yo con mi cabeza tan lista No podía ser En fin Si ya es y eso Ya lo que haremos Para el siguiente capítulo Y dicho esto Espero que os haya gustado el capítulo Si os ha gustado Deisle a darle un like Suscribiros y comentar Y nada más Que hay que decir Que un saludo Si vos no sois felices Y Y Espérate Y Adiós